No te rindas. Activa tu mente sanamente. Comienza el podcast Salud Mental de Bienestar Institucional TDA. No te rindas. Activa tu mente sanamente. El área de desarrollo humano los invita al autocuidado de la salud mental. Y la salud mental, entendida como el bienestar del individuo en la capacidad de atender sus emociones, sus pensamientos y sus relaciones. Para tener una buena salud mental, mantente activo. Descansa. Come bien. Haz una vida social. Busca tus amigos o personas de afecto. Diviértete. Gestiona tus pensamientos y emociones. Comunícate. Relájate. Disfruta la vida sanamente. En Desarrollo Humano te acompañamos con los profesionales de psicología. Acude a través del micrositio de bienestar. Estamos más conectados. O en el correo smoreno arroba tda.edu.co Soy Soreli Moreno y les doy la bienvenida a la campaña de salud mental. No te rindas. Activa tu mente sanamente. No te rindas. Activa tu mente sanamente. Nos escuchamos en otro podcast Salud Mental de Bienestar Institucional del TDA.